¡Sápate! 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 ¡Kike Habe! ¡Sápate! 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 8 de la mañana con 18 minutos. Es cantante también el Kike Habe. Tú no sabías. Tú no sabías. De todo lo que dice que hace, ¿no? Pero es polifuncional multifacético. Saludos, claro. Para que sepas. Muy bien, muy bien. Amigo, hoy es 14 de octubre. Ok. Estamos un día de la quincena. Eso que quiere. Estamos un día de la quincena. Ah, un día de la quincena. Muy bien. Yo no cobro en quincena, pero igual estamos un día de la quincena. Sí, pues está bien. Qué bonito. Señoras y señores, arrancamos con pie derecho una semana más luego de un feriado sensacional. ¿Cómo estuvo tu descanso? Lindo. ¿Te cansaste? Oiga, tengo que decirle a la gente un poco lo que hice para que les dé ganas y también lo hagan. A ver, ¿qué hiciste? Me fui a la provincia de Imbabura. ¡Uy, qué lindo! Pasamos lindo con los guaguas. Pero lindo, lindo, lindo. ¿Qué hiciste? Fue una... Nos fuimos a dormir de viernes a sábado. Ya. Así evitamos el tráfico del jueves y el del domingo. Muy bien, claro, las carreteras perfectas. Nos fuimos de Laguito, San Pablo. Estuvimos de Nibarra. ¿Comiste rico entonces? Comí rico, comí muy rico. De todo, el lado de Paila, se comió fritada, se visitó los parques, todos se hizo. ¡Qué chévere! Y presupuesto bien. Presupuesto bien, bien. Algunas cosas quizás por ahí un poco elevadas del precio, pero no está mal. Es decir, vale la pena a partir del servicio. Vale la pena a partir del servicio. Así que por ahí anótese. Lo lindo de esto es que está a dos horas. Claro. Dos horas y media máximo. Entonces usted tiene una carretera fantástica, puede ir cualquier sábado. Cualesquier sábado. Va, viene, se queda, lo que usted quiere. Así que nada. ¡Qué lindo! ¿Usted qué hizo el feriado? Yo tengo que contarte que fue un fin de semana muy productivo para mí. Ok. Yo tenía que trabajar porque tenía algunas personas que atender en mentorías privadas, así que me dediqué a eso. Y estuvo sensacional. Ayer tuve una invitación a un podcast de unos jóvenes que son emprendedores. Ajá. ¿Estuvo en vivo? ¿Fue en vivo? No fue en vivo, pero lo voy a pasar. Luego les comento. Mandará, mandará. Oye, está súper chévere porque cada vez más son los jóvenes de 27, 28, 26, 27, 28 años que le están dando un espacio al emprendimiento de una forma digital en donde ya no tienes más barreras. Ah, claro. Ya no hace falta esperar a que alguien quiera escuchar tu mensaje en algún, tal vez, medio de comunicación porque tal vez es un poco complicado llegar. Están creando los espacios, así que ayer me invitaron a este podcast en donde hablamos un poquito de mentalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se va a entregar la gente si de ese post-up? Hablamos de mentalidad, cómo preparar tu mente. Fue más por ahí. Exacto. Cómo preparar tu mente. Hablamos de cómo la gente va evolucionando a lo largo de su vida y cómo puedes tú programar tu mente para poder mirar ese futuro de una manera más alentadora. Bueno, hay que ver el post-up. El post-up ya nos va a decir cómo hacer para verlo. Cuando salga, aquí se los comparto porque estaba buenísimo. Fantástico. Ya lo sabe. Entonces, cuando son las 8 con 21 de la mañana, también tenemos a alguien que ya está muy lista. Ya está lista, está listísima. Y hoy día trae algo delicioso. Esa nació lista. Está listísima. Estoy lista. Ya está. Ya está. Bien, ¿cómo estás? Lindo día para ti. Buenos días, chicos. Buenos días, Ecuador. Feliz inicio de semana. Nos encontramos acá. Yo les doy la bienvenida desde la cocina. Muy bien. Porque hoy, como todos los lunes, tenemos las mejores huecas, los mejores lugares para recomendarles a ustedes a que se acerquen y puedan disfrutar de la buena y deliciosa gastronomía ecuatoriana. Qué bueno. Oiga, pero hay gente que está allá preguntando, le digo. Sí. Ya llegan los primeros mensajes. La curiosidad. ¿Qué hizo? Dianita el fin de semana. ¿Dónde estuvo? El chismerón. Les cuento, les cuento, chicos. Este fin de semana me fui al Chimborazo. Ah, caramba. Estuve visitando el nevado Chimborazo, caminando por ahí, avancé al segundo sendero. ¿Tocó la nieve o no tocó la nieve? No alcancé. La nieve estaba en el tercero. El clima en Río Bamba estaba súper despejado. Había bastante sol, un clima delicioso, súper cálido. Me encantó. Es que nuestro país tiene de todo. O sea, yo soy enamorada de la Amazonía, de la costa, de la sierra, de Galápagos. Nosotros tenemos un país maravilloso que vale la pena conocer cada rincón de este pedacito de paraíso que es nuestro país. Diany acaba de decir una cosa y es muy cierto y es que Ecuador tiene tantos paraísos que yo propongo algo a la producción. Proponga. Yo digo, si es que nosotros en algún momento queremos salir del estudio, yo me apunto por favor a que me manden por ahí, por ejemplo, donde haya cascaditas, un río para meterme por ahí. O bueno, y si no hay nada de eso, también me apunto. Podemos ir a mi tierra, podemos ir a mi tierra, estamos todos invitados para la Amazonía ecuatoriana. Ya, no. No se diga más. Diany te pone casa. Que por favor tenga listo para el Barcelona. Sí, sí, la pongo, la pongo, vamos. Ponga listo para el batallón que nos vamos. Ya sabes que de aquí hasta el fin del mundo juntos. Claro. Todos. Que claro, así somos los ecuatorianos, es cierto. Oiga, Diany, está chévere. Entonces en un ratito va a haber un restaurante que va a estar cocinando con nosotros. Tenemos comida deliciosa hoy, chicos. Les adelanto rapidísimo. A ver. Nos están visitando las corvinas de Don Jimmy. Así que hoy vamos a tener esa corvinita frita con ceviche. Tienen que estar súper atentos. Muy bien. Qué rico. Prepárese, por favor, porque hoy día cocinamos juntos y comemos delicioso. Claro que sí, con la gastronomía ecuatoriana. Te digo, las corvinas de Don Jimmy desde 1953. Conocidísimas. Vea, por favor. Son conocidísimas, de verdad, si son conocidas. Si usted no las conoce, hoy día se las presentamos, así que usted tranquilo. Mientras tanto, y antes de irnos, ¿qué les parece si conversamos de inmediato con las notas importantes que usted tiene que conocer? Porque en el Cantón Rumiñahui se celebraron sus primeras olimpiadas dedicadas a ellos. 80 personas de edad jubilar participaron en una jornada completita dedicada a su bienestar. Y nosotros se lo contamos aquí. Con una salsatón arrancaron las primeras olimpiadas dedicadas al adulto mayor. Esto en el marco de la semana dedicada a este grupo poblacional. 80 abuelitos y abuelitas bailaron, jugaron y activaron su cuerpo en el Cantón Rumiñahui. Son excelentes, porque no, porque somos, yo tengo, ya voy a tener 70 años, no por eso, ya no podemos bailar. La secretaria ejecutiva de Misión Social Rumiñahui, Alejandra Vallejo, explicó que las olimpiadas consisten en juegos tradicionales, una especie de gincana. Lo que buscamos es que realicen juegos colaborativos y participativos. Pero el adulto mayor requiere de una atención integral, por lo que se les prepararon cuatro estaciones para que reciban atención odontológica, exámenes de laboratorio, chequeos con especialistas y charlas. Se trasladarán a otra estación donde estarán psicólogos de Misión Social Rumiñahui para brindar un tema de atención emocional al adulto mayor y cuidado del amor propio. La geriatra Pamela Herrera nos explica que el beneficio de tener una vejez activa está en la independencia y estado salud de los abuelitos. Principalmente hay problemas circulatorios, problemas de diabetes, incluso en salud mental ahora contamos con problemas de depresión, de ansiedad. Y si no se manejan correctamente en la edad de adulto mayor, sí tenemos bastantes problemas. Esto lo constatamos con Marcia Narváez, de 82 años, quien incluso bailó y mostró cómo su cuerpo está completamente sano. Maravillosamente me siento más joven desde que entré a esta actividad, porque yo me creía ya morirme, pues no. Usted sabe lo que es una enfermedad dentro de la solca, pero estoy muy bien. Misión Social Rumiñahui cuenta con 28 grupos de atención al adulto mayor y este año de trabajo incrementó su atención de 600 a 1,200 adultos mayores. ¡Qué bonito! Un abrazo, un abrazo inmenso a los adultos mayores y a toda la gente, por favor, hay que reconocerlos más. Sí, ahora... Deben tener mayores y mejores reconocidos. Tenemos la responsabilidad, no es una obligación, es una responsabilidad de devolver al adulto mayor todo lo que el adulto mayor en su momento hizo por cada uno de nosotros. Y tener también la conciencia de que cada uno de nosotros vamos directamente hacia ese camino. Entonces, ¿qué mejor darles a ellos una vejez que sea digna? Yo lo que te digo es que si todo sale bien, nosotros vamos para allá. Claro. Si todo sale bien, si no hay ningún percance, esperemos poder llegar hasta allá. Y ¿saben qué? Porque todas estas personas tienen, digo yo, alguna sabiduría fantástica de las que hay que aprovechar también. Hay que escucharles, hay que acompañarles, hay que estar con ellos. Sí, dedicarles tiempo y energía. Hace poco te cuento que mi hija, cuando estaba en quinto y sexto curso, tuvo labor social. Ah, qué bien. Y lo hizo con los ancianitos. Y ella me decía, mami, la mejor parte de toda la actividad es sentarme y preguntarles cómo está. Claro, cuénteme algo. Porque ellos les contaban muchas cosas y ella venía luego con sus historias. No, mami, conoce a un señor y no sé qué y no sé cuánto. Y digo, claro, a veces incluso el simple hecho de hacerles la pregunta correcta hace que ellos puedan desarrollar sus ideas. No, y tiene mucho que decir. Y que tengan ese espacio para poder comentar lo que sienten, ¿no? De acuerdo. Tienen mucho que decir, así que nada, nosotros también tenemos mucho que hacer, siempre pensando en ellos. Tenemos más noticias y a continuación le contamos que, por ejemplo, 2,800 estudiantes de 14 instituciones educativas municipales de escolaridad inclusiva recibieron útiles escolares. Jóvenes, adultos y adultos mayores ahora cuentan con los insumos necesarios para este año lectivo. Hernán Cango, de 65 años, y Dayeli Waigüey, de 20 años, son parte de los 2,800 estudiantes del programa de escolaridad inconclusa que recibieron kits educativos. Tuve mis tres hijos y tuve que dedicarme a ellos, entonces me descuidé de mis estudios, pero ahora me hace falta y quiero continuar estudiando. Hace cuatro años dejé de estudiar y ahorita estoy retomando nuevas cosas y estoy volviendo a aprender. El programa está dirigido para personas que por AOB motivo tuvieron que dejar sus estudios básicos y secundarios y ahora tienen la oportunidad de convertirse en bachilleres de la República del Ecuador. Me siento muy agradecido con las autoridades porque nos dan la oportunidad de cumplir con nuestros deseos de terminar nuestros estudios. Tengo un gran apoyo ya que no tengo economía en mi casa, me están ayudando y estoy feliz. Zadquiel Cárdenas, secretario de Educación, Recreación y Deportes del Distrito Metropolitano de Quito, dijo que la entrega se la hace pensada en personas de situación de regazo escolar. A través de la campaña Quito vuelve al aula, en las modalidades a distancia, virtual, así como también la semi-presencial y acelerada. Tenemos la educación no solo como un elemento para mejorar nuestra construcción de ciudadanía, tener mayores conocimientos, sino también para la eliminación de las grandes brechas sociales. Sin duda, estas personas son un ejemplo de que nunca es tarde para aprender y conseguir esos logros que pensamos que por la edad ya no eran posibles. Miren cómo arrancamos este programa con esas noticias tan buenas, ¿verdad? ¡Qué lindo! Mire usted cómo arrancamos este programa con esas noticias tan buenas, tan inclusivas y tan positivas. En este caso, a terminar la escolaridad. ¡Qué bueno! Mira, alguien escuché el fin de semana y me decía, yo a una edad yo creería que ya no me dedicaría yo a aprender más cosas. Y yo decía, a ver, a ver, a ver, espérese un momentito. Muchas veces las limitaciones, bueno, muchas veces no, casi siempre las limitaciones están acá, ¿ok? Y usted puede recibir nuevas oportunidades y esta es una tremenda oportunidad. Por supuesto que sí, aprovéchela entonces y ya ve todas las facilidades que puede. A ver, ¿cuándo son las 8? ¿Con 29? Sí huele. Ya huele, pero antes de oler bien de qué se trata, tenemos un saquito. Tengo que celebrar el cumpleaños de alguien muy especial porque siempre está pendiente de nosotros. Ajá. Dice, buenos días, bendiciones por el excelente programa, esto es Ecuador, saludos desde Manaví, Porto Viejo, desde la Ciudadela de las Orquídeas, número 4. Bien. Por favor, atención, atención, redoble de tambores. Atención, mi gente. Envíenos un saludo muy especial a la persona, admirable, ejemplar, llena de cualidades especiales y a la mejor madre del mundo, a la mejor del mundo, que es nuestra querida mamá, sí, la señora Eugenia, doña Eugenia. ¡Qué viva Eugenia! Doña Eugenia Moreira, que el 5 de octubre estuvo de cumpleaños, el 5 de octubre, no importa, no importa, 5 de octubre estuvo de cumpleaños. De parte de sus hijos, Anita, Juliana y Franklin, y de sus nietos, Francesca y Dante. Muy bien, oiga, un abrazo para ella, por supuesto que sí, a todos los cumpleaños del día de hoy. Por favor, escríbanos, va a haber ya mismo sorpresas, porque vamos a hacer unas, entregar algunos primecitos, alguna cosa, hay sorpresas hoy día acá. Hoy se van. Así que estésse atentos. Hoy se van. Muy bien. Ahora, señoras y señores, es momento de darle espacio a la gastronomía con la Estación del Sabor. Acomódese. Y estamos por acá en la Estación del Sabor, mi gente. Bueno, hoy tenemos de visita a nuestra querida Sandra, que nos visita de las Corvinas de Don Jimmy. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias, súper emocionada. Qué bueno, me alegra mucho, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué vamos a preparar hoy? Porque, bueno, por acá veo varios ingredientes, entre ellos está la corvina, obviamente, que vamos a preparar hoy. También veo camarones y un ceviche acá. ¿De qué es el ceviche? De concha. ¡Qué rico! Vamos a hacer una mezcla ahí. Sí, ajá. Nos vamos a preparar el plato tradicional de las Corvinas de Don Jimmy, que es las papas, la corvina y el ceviche, que es de concha y de camarón. Cuéntanos cómo las preparan, mi querida Sandra. Bueno, primero empezamos con el limoncito. Vamos con el limoncito en las Corvinas. Vayan tomando nota también en casa de cómo se prepara una Corvina deliciosa. Le ponemos un poquito de ajinomoto, pimienta, sal y el juguito tradicional, que ese es un secreto de la abuela. Ah, ahí está, ahí está el sabor, ahí está el sabor. Y lo cogemos, lo dejamos reposar por un momento hasta que coja el sabor dentro de él. Que absorba el sabor. Que absorba el sabor dentro del pedazo de pescado. Perfecto, le pusimos especias, le pusimos limón. Sí, en sí. Y el secreto de la abuela. El secreto de la abuelita. A ver, mi abuelita empezó en 1953 en las gradas del Mercado Central, en la calle Esmeraldas y Avenida Pichincha, o Pedro Fermín Ceballos. Sigamos preparando y vaya contándome, que yo quiero saber esa historia. Bueno, entonces pongamos las papas hasta mientras a freír, porque son grandotas. Ya, entonces ahorita somos la tercera generación, la que está a cargo. Mi mami es la que ahorita pasa en el mercado, por esto del COVID mi abuelita ya no sale. Y ponemos el camarón a cocinar en el agua calientita. Estamos cocinando en vivo, mi gente, mire. Ya está el camarón en el agua. Ya, ahí ponemos el camarón. Bueno, y en un momento ya ponemos el resto de cosas. Entonces mi abuelita empecé en 1953, tras la remodelación del mercado, ahora estamos en el mismo Mercado Central, pero un poquito más a la derecha, el segundo puesto. Abrimos nuestro segundo local en el norte, en la Nuñez de Vela y Villalengua, en el 2017 más o menos. Empezamos con el tema de los food trucks. Cuando era el boom de los food trucks, fuimos el único food truck de comida tradicional, digamos, en ese tiempo, hasta que nos abrimos el otro local en la Nuñez de Vela y Villalengua. Entonces de ahí llevamos cuatro años con la tradición. En ese local tenemos más cosas, tenemos guatitas, seco de carne, que también les vamos a presentar aquí. Y esas cosas. Es que la comida ecuatoriana es tan deliciosa. Yo en lo personal amo la comida ecuatoriana. Usted ahorita dijo guatita y yo le voy a ir a visitar por esa guatita. Sí. De seguro está delicioso como esto. Sí, ajá, igualito de delicioso. La receta tradicional de la guatita de mi mami es el segundo plato más vendido en el local. Nadie le gana la corvina. Entonces hay gente que nos pide, en vez de ceviche, nos pide la corvina con guatita. Entonces es como una mezcla así, súper chévere. Corvina con guatita. Entonces vamos a hacer también la corvina tradicional, también en vez de papas puede venir arroz relleno. Entonces vamos a preparar el arroz relleno para que te ponemos un poquito de achiote. Muy bien. Mi gente, a ustedes que están en casa, que están disfrutando de nuestro segmento de cocina, si es que quieren probar esta delicia, quieren probar las corvinas de Don Jimmy, tenemos cuatro cortesías para ustedes que son nuestros fieles televidentes. Entonces, después del corte comercial, vamos a hacer unas pequeñas preguntas rápidas. Ustedes nos responden y se gana la cortesía para que puedan también disfrutar de las corvinas de Don Jimmy. Aquí huele delicioso. ¿Y saben qué es lo que más me gusta? Que aparte de que es comida ecuatoriana, es gastronomía ecuatoriana, que en mi pensar es la mejor del mundo, tenemos también un restaurante que tiene mucha tradición, que empezó con la abuelita, la abuelita le dio posta a su mamá, y bueno, pues ahora está Sandra, la tercera generación, haciéndose cargo del restaurante. Me parece hermoso que esos secretitos de la abuela vayan de generación en generación y podamos seguir disfrutando las nuevas generaciones de estas delicias. Ya regresamos con más de las corvinas de Don Jimmy, con más de Esto es Ecuador y con más delicias aquí, después de este corte comercial. Bueno, qué buena música el día de hoy. Veamos esa música que le recibimos de lunes, ¿qué más quiere? Hoy es lunes y el cuerpo sabe que hay que levantarnos a generar, hay que levantarnos con buena actitud. Oiga, pregunta, ¿le cuesta un poco más? ¿Tiene un día que le cueste más a usted? Eh... Digamos, sí, a ver, si hoy está más difícil. Uno se levanta, digo, ¿no? Se levanta, no, no pasa nada. Hay gente que dice, el lunes es el más difícil. Yo no sé por qué, pero a mí me da como emoción el lunes, es como que vamos ahí. Porque los domingos le dedico un tiempito a lo que quiero lograr la semana. Ah, ok. Entonces, posiblemente eso me ayuda como a visualizar lo que quiero alcanzar y como que me motivo de que va a ser una semana de mucha... Vamos a tener otra oportunidad, digamos. Eso, de que digo, mire, esta semana voy a reunirme, ejemplo, ¿no? Voy a reunirme con el Artur y vamos a sacar adelante ese proyecto. Voy a hablar con Diana y voy a hablar sobre esta cosa en especial. Tengo esta reunión importante, entonces como que el lunes... Va poniendo ahí, ya. Empiezo como, vamos a ir. Vamos, vamos a poder. Vamos a ir. Ya. Bueno, está bien. Te pesa el martes. Me pesa el martes. Entonces, le digo, el otro día yo leía, no sé si le comenté, que no es solo a mí. Sí. Que en general a la gente, así como el día preferido de la semana es del sábado, el día... Antes se creía que el viernes, ¿no, señores? El sábado ahora es del día preferido para la gente. Y el martes es el que más cuesta. Hay toda una explicación que ya el momento menos pensado se va a hacer. Ya sé qué día como que me cuesta un poco. A ver, ¿qué día? El viernes en la tarde me cuesta. Así como que ya llega más o menos un día. No, siento que el viernes en la tarde es más caótico que cualquier otro día de la semana. Es verdad. O sea, como que el tráfico se vuelve más pesado. ¿Sabes qué? Si me pasa así, ya que estamos... Ya vamos a dejar de divagar, mi querida productora. Un ratito nomás. Solo esto, solo esto. El viernes yo llego cansado. O sea, sí, estoy cansado. Quiero ir a descansar un poco. Pero es fantástico. El viernes es hermoso. El viernes se come delicioso. No me ponga reuniones. Vámonos a descansar. Es verdad. Estamos bien. Estoy de acuerdo con usted. Oiga, ¿le gusta a usted el cine? Me encanta. Sí. Me encanta. Estamos ya mismo en Halloween. Vienen películas de miedo. ¿Le gustan las películas de miedo? Ni un poquito. Ni un poquito. Bueno, le voy a cambiar el concepto, le digo. Le voy a cambiar el concepto. A ver, yo veré. Un cortito de tres minutos y media, ya. Ah, bueno. No mucho más. No es mucho. Pero va a ser muy miedoso. Más o menos. Está bien hechito. Está bien hechito. La verdad es que es un cortometraje hecho por alumnos ecuatorianos que están graduándose de un instituto fantástico que se llama Sucre. Y al que usted puede acceder, ¿sabía que es absolutamente gratuito? No tenía idea. Yo quiero que la gente sepa que a partir de estudiar ahí pueden hacer un cortometraje como el que van a ver a continuación. Veamos. Es un cortometraje que le pondrá los pelos de punta en tan solo 3.26 segundos. Su breve historia seguro le hará pensar dos veces al momento de quedarse solo en casa. Se trata de un cortometraje hecho por los alumnos de producción de televisión del Instituto Superior Sucre y fue precisamente el trabajo de grado de sus protagonistas. Se intenta mostrar cosas que no se han visto. Se intentó hacer este terror analógico. Es un corto que tiene mucho que dar. Tiene al verlo simplemente tú dices qué profesional, qué bien hecho, qué trabajado. En el corto trabajaron 12 alumnos y el presupuesto sobrepasó los 800 dólares. Pero digamos que conseguir el dinero no fue lo más difícil. Lograr apuntar a esa atención que quería la directora. Porque en la última escena teníamos el monstruo que aparecía. Y no salía, no salía la escena. Entonces teníamos que probar diferentes, teníamos que componer de diferente manera para llegar a esa atención. Es el primer resultado de alumnos talentosos, que en este caso se forman en un instituto público que ofrece a los ecuatorianos esa posibilidad, la de estudiar lo que verdaderamente se quiere. Bueno, en este momento justo vamos a empezar a dar tecnologías universitarias. Los chicos en este momento se graduan durante una modalidad de dos años con una tecnología superior. Si es que estudian un año más pueden acceder a una tecnología universitaria. Estamos orgullosos también del producto, obviamente con ganas de seguir mejorando, seguir aprendiendo muchas cosas más y sacar más productos que podamos presentar. Por ahora, el corto está en festivales nacionales. Pronto será liberado en YouTube. ¡Bú! ¡Bú! Yo quiero. Está bien. Escucha esa canción. A la gente de producción, por favor, no me haga tener miedito tan temprano. Sin embargo, la voy a ver. Usted se enoja si la asustan. O sea, sí, pero cuando logran asustarme. Pero sí, amigo, sí. Me acaba de poner un propósito de la semana. No, no, no. Me acaba de poner un propósito de la semana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Habrá sorpresas. Bueno, ¿sabes qué? A veces el terror viene con el estado de cuenta, pero eso es otra cosa. Eso es verdad. Bueno, siendo las ocho de la mañana con 42 minutos, hay premios y el día de hoy queremos que usted se los lleve todos. Eso. ¿Ok? Tenemos cortesías. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Artur? Mira tú. Cuénteme, deme la metodología. Y usted llama por teléfono. Aló. 096-870-4424. Aló. Mientras estemos en cocina, es suyo la cortesía. Bien. Pero tiene que responder una pregunta muy especial. ¿En qué año se creó las Corvinas de Don Jimmy? Lo acabamos de decir. Más de una vez. Lo dijimos más de una vez. Así que... Llame. Tiene que llamar nuevamente el teléfono 096-870-4424. Preferimos, nos van a dar mensaje, pero preferimos una llamadita. Queremos escucharle a usted, por favor. Marque ahora. Pero mientras estemos en cocina. Cuando estemos en cocina, marque, por favor, ya se lo van a volver a decir. Y respóndanos, ¿desde cuándo están las tradicionales Corvinas de Don Jimmy? Ahí en pie de lucha. Qué delicioso. Dándonos sabor y alegría. Perfecto. Dicho esto, ¿qué te parece si salimos del estudio? Y ahora le damos la bienvenida a Manu Bedón. Como siempre, ya tempranito en la mañana nos trae toda la información que tanto nos gusta recibir. Así que, Manu, buenos días. Excelente inicio de semana para ti. Hola, Manu. Buen días. Mis chicos, aquí hay muchísimo movimiento. Y es que yo me contagio de la alegría de los niños porque aprender realmente es maravilloso. Y esta iniciativa de poder darles a estos chicos estos conocimientos ancestrales de nuestros pueblos y nacionalidades me parece algo muy valioso. Y para explicarnos justamente qué es lo que se está realizando, qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que se les va a enseñar, está conmigo Elisa Velata, que es la responsable de la Biblioteca del Museo de la Ciudad. Elisa, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué nomás están recibiendo los niños el día de hoy? ¿Qué son las actividades que van a realizar? Buenos días, pues sí. Hoy tenemos mucho movimiento aquí en la Biblioteca Museo de la Ciudad junto con Pueblos y Nacionalidades. Tenemos cuatro actividades. Tenemos aquí, les ven a los niños, donde estamos hablando de las hierbas, conociendo las tradiciones, rescatando la memoria a través de las hierbitas y también de la culinaria. Además de las tradiciones, de los pueblos, además el amor a los libros para poder conocer, para tener todo este conocimiento. Estamos en la biblioteca con otros tres grupos, en el sector de los libros, en el sector del Rincón de los Niños y en el sector de lectura. Entonces, hoy día les están contando también diferentes historias. Sí, historias, leyendas, memorias y tradiciones de nuestros pueblos, porque a veces hemos olvidado esa memoria tan rica y de dónde venimos, donde están nuestras raíces, el pueblo indígena, el pueblo amazónico, el pueblo afro y el pueblo montuvio. Entonces, aquí a través de las hierbas, a través de los cuentos, nos trasladamos a estos pueblos. Muchísimas gracias, Elisa. Entonces, vemos aquí, estamos con un primer grupo. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Buenos días, Nugmalor de Manaví, de Chone. Bueno, Nugma, con este grupo, ¿usted qué es lo que les está enseñando el día de hoy? Sí, bueno, hemos hecho con ellos una dinámica sobre la cultura del pueblo montuvio y les vamos a demostrar aquí sobre los amorfinos en pareja y también de lo que ellos pueden decir, de esa expresión que es del pueblo montuvio del Ecuador. Bueno, entonces, a ver, ustedes cojan, vamos a ver, ¿quién comienza en pareja? ¿Quiénes se aprendieron ya bien? Vamos, muchachos, vamos, cuéntenos. ¿Cuál es tu nombre? Joel. Bueno, Joel, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Qué es un amorfino? ¿Nos puedes decir uno? Ah, dígalo. Digo, sí. Desde que te vi venir le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita para pegarme un tropezón. Si quieres que yo te quiera, záumate con Romero para que se te quite el malbajo de tus amores primeros. ¡Acho! ¡Bravo! ¿Qué te parece? Vamos, otro, vamos a verlo. Otro voluntario, venga. Otra parejita, venga, vamos. Qué lindo. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Christopher. Vamos, Christopher, por favor, dígame. Señorita, yo soy pobre, pobre pero generoso, como un hueso, pelado, pelado, pero sabroso. Ay, venga. No quiero cosas con dueños, cosas que se van mañana, quiero cosas que me duren años, meses y semanas. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Vemos, a ver, el último ya para movernos a otra estación. Vamos, corazón, dígame. Yo soy el tigre, yo soy el tigre pintado, de las pintas menuditas, yo soy el que me enamoro de las mujeres bonitas. ¡Macho! Usted para quererme a mí, ha de contar con dinero, que gallo de pocas plumas, yo no quiero en mi gallinero. ¡Ah, bravo! Yo tampoco quiero un gallo de pocas plumas en mi gallinero, pero miren qué bonito. Vamos a movernos a otra estación, porque aquí hay muchas actividades que se pueden llevar a cabo. Bueno, al final también hay una feria, vamos a trasladarnos un poquito, porque aquí la idea no es solamente los grupos, sino que al final ellos puedan pasar por un espacio en donde vean todas las actividades, los productos que tienen. Por ejemplo, miren acá esta mesa maravillosa, en donde están colocando ya algunos productos de algunos de los pueblos y nacionalidades. Miren nada más, aquí vemos unas artesanías. Mi señora, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Rosa Elena Mosquera. ¿Usted de qué pueblo nacionalidad vives pertenece? Soy del pueblo de nacionalidades del Cantón Eloy Alfaro Limones, afroecuatoriana. ¿Qué les va a enseñar a los niños? ¿Qué les va a mostrar? A los niños les voy a mostrar cómo nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron que los mates hay que cultivarlos y cuidarlos, porque estos nos dan sabiduría ancestral, porque aquí lo ocupamos para comer. Bellísimo. Y bueno, eso ha sido también a través de una gestión importante entre museos de la ciudad. Y para contarnos ya un poquito del cierre, está Lido López, que es el secretario técnico de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Lido, muy buenos días. Y qué bella iniciativa, le felicito yo. Cuéntanos un poquito cómo así nació este proyecto para llevarse a cabo esta semana. Gracias, muy buenos días. Gracias por su participación. Ustedes como prensa, y gracias por tener aquí un convenio con el Museo de la Ciudad. Gracias a ellos también hemos coordinado como el 12 del Día Intercultural. Entonces, por eso, para que nuestro personal técnico, que se forman parte de la Pueblos y Nacionalidades, han tomado también esa iniciativa para hacer conocer a nuestra gente, a la ciudad, a muchas personas. No saben, pero ahora estamos aquí, están justo, estamos de Pueblos y Nacionalidades. Aquí en su tiempo estarán andando detalladamente todo el trabajo que hacemos, toda la cultura, la tradición, todo lo que tenemos nosotros. ¿Cuántos pueblos y nacionalidades tenemos en el Ecuador? Bueno, tenemos 14 nacionalidades, 18 pueblos, están en todas las provincias de nuestro Ecuador. Entonces, ¿esto va a realizar tal vez el próximo año también? Claro que sí, es una iniciativa, que es una política pública que está prevista para todos los años. Lindísimo, muchísimas gracias. Y bueno, con esas imágenes bellas de todas estas plantas ancestrales que desde tiempos milenarios han sanado a nuestras mamás y nuestros sábitas, yo me despido con un beso y un abrazo. Y para recordarles que preguntemos a nuestras abuelitas, mamita, ¿usted cómo se cuidaba la pancita? ¿Cómo se curaba el corazón? Para ver si de esta forma nosotros también podemos replicar toda esta información. Me despido. Espere, espere. Te mando. Chao, pero le tengo algo. ¿Qué? ¿Qué? Tengo amor fino. ¿Tienes amor fino? Tengo amor fino. ¡Ah, vea usted! Y para la mano ya se fue, pero bueno, le tengo uno. Bueno, no importa, yo te lo respondo, no pasa nada. A ver. Manu, nuestra linda Manu, que con mucho amor y soltura, no, a ver, Manu, no, se me fue. Manu, nuestra querida Manu, nuestra microondera, que con mucho amor y soltura nos lleva a cada frontera. ¡Eso! ¿Qué tal? ¡Bravo! ¿Sí o qué? Estuvo bien, metí ahí, ¿ah? Bien. Para que vea nomás. Me gusta, me gusta, para que vea que aquí para todos hay. Señoras y señores, atención, no te puedes llevar el premio. Hiciste una gran interpretación, déjame decirte, pero no te puedes llevar el premio. Hoy día nosotros tenemos cortesías sensacionales. Dianita, por favor, cuéntenos qué necesitamos hacer para llevarnos de estas cortesías. Claro que sí, facilísimo, facilísimo. Nos van a repetir el año cuando se crearon las Corvinas de Don Jimmy. Estén atentos a esta entrevista porque por ahí podemos soplarle el año porque queremos que se lleve esas cortesías para que pueda disfrutar de estas delicias. Ahora mismo ya estamos friendo la Corvina, chicos, acá en cocina huele delicioso, así que se tienen que acercar en un ratito para que también puedan disfrutar de estas delicias. Tenemos acá la Corvina y a las papas que ya están listas también. Y ahora qué vamos a hacer, Sandrita, cuénteme. Vamos a hacer el curtido que va con los ceviches, vamos a hacer el ceviche de camarón y el ceviche de concha. Entonces para el curtido tenemos cebolla, pimientos con pepinillo y tomatito. Qué rico, perfecto. Le ponemos el zumo de limón. Zumo de limón. Le ponemos sal. Salsita ya. Y le ponemos un poquito de pimienta. Perfecto, se ve delicioso, huele riquísimo acá. Todo esto para el curtido. Ya tenemos listo el curtido, entonces. ¿Nos puedes recordar, Sandrita, en dónde están ubicados, por favor, porque queremos ir a visitarles? La Corvina es la comida favorita de mi mami, la Corvina frita, entonces seguro estaremos por ahí. Estamos ubicados en la Núñez de Vela y Villalengua, en el local del norte, atrás de la matriz del ISFA, o si no, el local tradicional de 70 años atrás, en el Mercado Central, subiendo las gradas de la calle Esmeraldas. Perfecto, perfecto. Sandrita, ¿nos puedes repetir, por favor, cuándo empezaron con las Corvinas de Don Jimmy? ¿Cuándo empezó tu abuelita? ¿En qué año? En 1953, en las gradas del Mercado Central. En 1953, en las gradas del Mercado Central. Ya, ahora continuamos con el ceviche de concha, ponemos sal, limón, un poco de ginomoto. Perfecto. Y le ponemos las hierbitas, igual nosotros le ponemos... Este es el cevichito de concha. ¿Cuál es el plato más pedido cuando van a las Corvinas de Don Jimmy? El plato tradicional que dicen, voy por este plato. Es la corvina con papas. La corvina con papas te viene acompañado con una porción de ceviche que es concha y camarón. Viene, o sea, a ustedes les sirve la corvinita con las papas, en un ratito más van a ver el emplatado y van a ver cómo queda. Y el ceviche, que viene el curtido. Y pueden pedir de camarón, de concha o mixto, que es concha y camarón. Mixto, concha o camarón. ¡Qué rico! Entonces aquí está el ceviche de concha. Y por temas de tiempo, aquí ya tenemos el jugo de tomate que nosotros usamos, que es base de tomate. Es de un ceviche serrano, que es a base de tomate. Le ponemos el camarón que ya estaba previamente cocinado. Y le mezclamos. Y le mezclamos. Se ve delicioso. Y en precios, Andrita, ¿cuánto cuesta este plato? La corvina tradicional cuesta $6.50. Empieza desde los $6.50 y hasta el más caro, que es la bandera con guatita, que cuesta $11. Que viene todo, viene el pescado frito, los ceviches. Pero la bandera con guatita yo me imagino que comen dos. Sí, es súper grande, pero sí se come a una persona cuando tiene bastantísima hambre. Cuando hay mucha hambrecita, ¡qué rico! Y los precios están muy bien, mi gente, hay que visitarlos. Sí, visitennos, no se olviden, ya mismo sale la corvina y ya para poder proceder. ¿Y esta corvina de dónde la traen? Porque el olor es súper rico, está súper fresco, se siente fresco. A mi mami le traen todos los días desde San Lorenzo, desde Manaví a las 5 de la mañana. Todos los días le llega el producto fresco. Wow, oiga, eso se ve, se huele, se ve, se siente y se huele. Absolutamente delicioso. Ya vamos a ver, queremos sus llamadas, por favor. Y entiendo que quizás ya hay una por ahí, ¿no? Artur llegó con el olor así. Bien, vea, tenemos la primera llamada. La pregunta era, ¿desde cuándo hay las corvinas de Don Jimmy existen y nos deleitan? Así que, por favor, buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién tenemos del gusto? En el sur de Quito, la respuesta es 1953. Vea usted. Muy bien. Ah, pero no nos dejó conversar nada. Pero este es un grato. Queríamos saludar. Está embarazo, déle suave. ¿Desde dónde nos llama? ¿Cuántos años tiene? Converse un poquito. ¿Cómo se llama? Claro. Me llamo Joel Bau, tengo 22 añitos. ¿22 añitos? Ah, caramba, vea. Esta es la flor de la fe. Perdón. ¿Con quién se va a ir? Vea, tiene dos posibilidades. Con mi mamá y yo. Ustedes dos. Bueno, si quiere puedes llevar un tercero, pero el tercero ya paga, ¿no? Digo, está bueno, ¿no? Está bien eso, está bien. Oiga, un abrazo grande, ya lo sabe. Entonces, ya le escribimos para que pueda retirar su premio. Respuesta correcta, felicidades. Bueno, le digo, ¿qué es lo que más rico se ve aquí? Rapidito. La corvina. Usted va para allá. Yo voy para la corvina, ya. Muy bien, yo voy a probar el ceviche ya mismito. Nosotros nos vamos a dar la pausa. ¿Les parece? Sí. Y regresamos con más delicias. Eso, no se mueva. Dele. Señoras y señores, estamos ya de regreso, 8 de la mañana con 57 minutos. Ecuador tiene tantas oportunidades que esta nota yo sé que a usted le va a interesar, así que por favor, póngale cuidado. Dígame. ¿A ti te gustaría que tengamos, por ejemplo, dinerito para que usted empiece su emprendimiento? ¿Eso se trata? Porque si usted tiene un emprendimiento que utiliza especies nativas y desea potenciar su negocio, esto le va a interesar. Veamos. Bionegocios Ecuador del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha lanzado la convocatoria para el concurso Fondo Semilla para Negocios Sostenibles Basados en la Biodiversidad Nativa. Este concurso, que dispone de un fondo competitivo de capital semilla, está diseñado para financiar mejoras en procesos de bionegocios, promoviendo la innovación y garantizando el respeto por la biodiversidad local. Esta iniciativa representa una oportunidad fundamental para personas mayores de 18 años y entidades jurídicas que buscan impulsar sus proyectos. Los sectores elegibles para participar incluyen alimentos y bebidas, farmacéuticas y medicina natural, cosmética y productos de cuidado personal, textiles, ecoturismo, con énfasis en la flora y fauna nativa, entre otros. Un aspecto clave de la convocatoria es el enfoque en productos de biodiversidad nativa, que incluyen especies endémicas como la tagua, guayusa, mortiño, sangre de drago, ispingo, paja toquilla, agave, penco y alpaca. Si tu producto no se encuentra en esta lista, puedes consultarlo en el catálogo de especies de biodiversidad, disponible en la página del Ministerio del Ambiente. Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de octubre del 2024 y se pueden realizar a través de la página web cultivainnovacion.bionegociosdeecuador.org. Una vez listo el formulario, completa los datos requeridos y envíalo. Los seleccionados podrán recibir hasta 15 mil dólares para financiar sus proyectos, además de la oportunidad de conectarse con expertos que les brindarán asesoría y orientación. Esta iniciativa promueve un desarrollo sostenible a largo plazo, respetando y preservando el medio ambiente mientras se crean oportunidades económicas. Señores, ya lo sabe, tenemos ahora sí listo absolutamente todo. Oiga. Absolutamente todo. Yo quiero solo antes de terminar, ¿se puede una tomita desde arriba esto? Esa, esa. Dios mío. Qué bestia. Tiene guatita, tiene concha, tiene corvina, tiene camarón, tiene su encurtido y el arrocito. Oiga. Y yo tengo ganas de comer. Qué bandera ni qué nada. Qué bandera ni qué nada. Hágale. Me cuesta una cucharita, me toca probar a mí porque siempre prueban ellas. Oiga, falta el aguacate. Perdón. Pero hay aguacate. Pero hay aguacate. Y con esto, muchas gracias. Pero hay aguacate. Vayan donde dos, Timmy. Es delicioso.